Juicios por crímenes de lesa humanidad en Argentina 1985, juicio a las juntas militares El primer juicio desde el retorno de la democracia dio por probado el plan clandestino de represión 1986 y 1987, leyes de punto final y obediencia debida Se interrumpieron los juicios en curso, a excepción de las causas por apropiación de menores 1989-1990, indultos Fueron beneficiados los militares condenados y o procesados Antes de la sanción de las leyes de obediencia debida y punto final 2001-2005, las leyes de impunidad son inconstitucionales La Corte Suprema consideró que los crímenes de la dictadura son de lesa humanidad Y por lo tanto, imprescriptibles 2006, primera sentencia Caso Poblete-Flaxi El 4 de agosto de 2006, el Tribunal Oral Federal Nº 5 de Capital Federal Dictó la primera sentencia desde la reapertura de los juicios 2007, creación de la unidad fiscal Se crea la unidad fiscal especial para monitorear los procesos en todo el país En 2013, se crea la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad Que jerarquiza el trabajo de la unidad 2010, declaración del Congreso Nacional La Cámara de Diputados aprobó un proyecto que declaró a los juicios Como política de Estado irrenunciable 24 de marzo Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia